Y encuentra rechazo en el sector transporte de Santiago el anuncio de un incremento de 25% en el precio del pasaje, por supuesto. Aquí tenemos a Deyanira López ya para hablarnos de este tema y más. Deyanira, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como un abuso a la clase menos pudiente ha sido calificado este anuncio de un incremento en un 25% en el precio del pasaje por parte de Conatra en medio de una situación de crisis económica como esta. Juan Marte, de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, apuntó que los trabajadores del volante también enfrentan dificultades. Sin embargo, no puede agravarse aún más la situación con este aumento en el precio del pasaje. Eso es coger piedras para lo más chiquito. La economía está resentida, la economía está paralizada. Aquí no se está moviendo nada, hasta los moteles están vacíos, que no está entrando nadie ahí en su sitio. Entonces, frente a esa situación, de taparse con una propuesta de ese índole, es una decisión indolente. Y viniendo de un flamante senador que también funge como transportista, que es un representante del pueblo pobre, que es un representante de los que menos tienen, entonces, reitero, es coger piedras para lo más chiquito. Si él quiere que le marchemos de frente a la situación y él realmente se siente un gremialista, entonces, el movimiento choferil está en disposición de ponerse de pie para llevar el galón de combustible al precio que debe estar. Pero, de taparse con ese tipo, ese tipo de declaraciones que son cíclicas en él, porque nunca ha parado una ruta, nunca ha hecho un paro, ni nunca ha estado al lado de los verdaderos intereses del pueblo. Estas son declaraciones que persiguen cosas que están en la sombra, que en principio el gobierno se le ofreció. Este expresó que debe haber una unidad entre los sectores y están dispuestos hasta a realizar movilizaciones exigiendo la reducción en los precios de los combustibles, pues aumentar el precio del transporte sería un atropello a la clase trabajadora que también sufre los embates de la pandemia. En otra información, una joven de 19 años permanece desaparecida desde el pasado viernes, cuando salió de su residencia en Villaverde, en esta ciudad de Santiago, con destino a Puerto Plata, y se desconoce su paradero. Se trata de Odalina Medina Domínguez. Su madre, en medio de angustia y desesperación, pide a cualquier persona que pueda tener alguna información ofrecerla. Cada día que pasa estoy yo peor, porque yo digo, si yo supiera que ella está bien, viva, porque están pasando muchos casos, uno no sabe nada. Como le dije a la policía, ella puede estar casada, pero si yo no sé si está bien, no puedo estar tranquila hasta que no sepa. ¿Y qué edad tiene ella, madre? Sí, 19 años. Pero que ella nunca había hecho cosas así y paraba aquí, ella todavía ni trabajando estaba. Ella estaba con el celular, ella paraba, pero no salía, que yo sepa, a menos que yo no la mandara una deligencia. Yo veo esto que está muy mal. ¿Tú sabes por qué? Porque la familia está debatida, tú sabes, está muy triste. Entonces, lo que queremos es que ella aparezca bien, con vidas, sana y salva, para que la familia esté tranquila y que ella pueda aparecer. Pedimos que, por favor, que pueda aparecer sana y salva, porque todos estamos conternados, toda la comunidad está conternada. ¿Cómo es esto? Es una persona de poco hablar, y es una persona de poco hablar. A nosotros nos sorprende, o nos ha sorprendido su actitud, su forma de actuar, lo que hizo, porque era una persona que no salía de aquí nunca, a menos que no fuera que la mandaran a comprar algo para, precisamente, el negocio y esas cosas. La joven salió con un bulto, según la versión de vecinos, y dejó dicho cuál era el rumbo que tomaría. Sin embargo, no ha podido ser localizada. Su familia teme lo peor. Ya dio parte a las autoridades y están a la espera de cualquier detalle que pueda arrojar luz en este caso. Y para finalizar, en el parque central de esta ciudad de Santiago, se habilitó un puesto de vacunación contra el COVID-19. Allí acuden los envejecientes de la etapa 1C de la primera fase de la Jornada Nacional de Vacunación con la aplicación de la primera dosis. Los adultos mayores de 70 años ponderaron la vacunación e invitaron a toda la población en general a ir en su debida etapa a vacunarse y colaborar con el freno de la pandemia del COVID-19. Hasta aquí las informaciones desde Santiago. Feliz resto de la noche.